Cuéntame cuántas veces Has tenido el hecho dentro Vuelve el valor a mi piel Marcado con tu otro negro Viene de él otra vez Confirmo y arzo al vuelo Esto es un barco de poder Piegame y crezco Méscete y voy A tus pies descalzos Arréglate y te diré Que estás más guapa A cien le van Que estás más guapa Que estás más guapa Que estás más guapa Y tú ahí de pie Que estás más guapa Que estás más guapa Que estás más guapa Y vuelve a perder Más guapa Más guapa Tan guapa Gracias.